Bienvenidos, yo soy Nani Santaella y esta es la Migra Ruta Los Patios. ¿Pero qué es la Migra Ruta? La Migra Ruta es una ruta de acceso a servicios con todo lo que necesitas saber como migrante venezolano o colombiano retornado en el municipio de Los Patios, en un solo lugar y a un WhatsApp de distancia. Así que no esperemos más y arranquemos. Educación. Para acceder a educación inicial, básica o media en Los Patios, deberás asistir a la Secretaría de Educación de tu localidad. Y si deseas continuar tus estudios superiores, el SENA es una excelente opción para hacerlo. Cuentan con cursos presenciales y virtuales. Para más información sobre estos procesos, puedes escribirnos y con gusto te explicaremos todo de manera detallada. Salud. La atención al ciudadano para el manejo de COVID-19 está dispuesta por el Instituto de Salud Departamental del Norte de Santander. Manejan orientación y direccionamiento a través de esta plataforma. Así que si necesitas información o atención, puedes comunicarte a los siguientes números. 320-271-4509 y 320-271-4512. Debes saber que manejas un horario de atención de 7 y media de la mañana a 7 de la noche. Si necesitas atención médica, pero no por coronavirus y te encuentras de manera regular, puedes acudir a tu EPS o al CISBEN. Si te encuentras de manera irregular, pero tienes una emergencia médica, puedes acudir a cualquier centro de salud y estarán encargados de atenderte hasta resolver tu situación. Para conocer los centros de atención médica en Los Patios, puedes acceder a nuestro servicio de WhatsApp en la migraruta para observar los números y las direcciones. Pero ojo, estos servicios de manera irregular solo atienden emergencias. Servicios especiales. Denunciar si te encuentras en una situación como lo es violencia de género es primordial. Puedes hacerlo llamando la línea 313-703-0187 o a la 322-352-2346. Algunas entidades de atención en este municipio son albergues fundar. Están ubicados en la vía Pamplona entre Bochala y el kilómetro 30 y entre Bochalema y el Diamante del kilómetro 3, antes del Contric Club en el kilómetro 122. Su número telefónico es 313-345-9847 y cuentan con un horario de atención 24 horas. Fundación Ayuda en Acción Colombia. Están ubicados en Montevideo, Anillo 2, vía 15A, 90 Los Patios y cuentan con un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si deseas ver toda esta información de manera detallada, puedes acceder a la migraruta mediante nuestro servicio de WhatsApp. Dale click al link que te dejaremos en la descripción o pídelo en un comentario que con mucho gusto te lo enviaremos. No te olvides de regalarnos un like. Sigue nuestra página para ver más contenido como este y ayúdanos a informar a otros compartiendo este video con otros panos o parceros en los patios.